Hola, soy Tona Zalvidea y en este objeto aprendizaje vamos a tratar sobre los agentes mateantes usados en barnices pictóricos. Para ello planteamos diferentes objetivos, el primero es definir qué es un agente mateante, explicar el por qué se generan efectos brillo y mate en los barnices y identificar los principales materiales existentes como agentes mateantes. Una vez vistos estos objetivos, vamos a pasar a ver los diferentes contenidos. Entre los contenidos, el primero que veremos será la definición de agente mateante, explicaremos los conceptos básicos y identificaremos los principales materiales mateantes existentes. Los agentes mateantes son aquellas sustancias que añadidas a los barnices crean superficies irregulares o barnices no especulares, modificando así el índice de refracción de la luz. Son materiales que modifican la superficie pictórica, la morfología de la superficie pictórica. Pero no son los únicos agentes o los únicos efectos que van a cambiar la percepción de un barniz. Como hemos visto, la rugosidad de la superficie pictórica es uno de los efectos que más va a influir en la percepción de un barniz. Pero los diferentes efectos ópticos producidos por los distintos estratos también van a condicionar la percepción del barniz. La capacidad de absorción de los estratos pictóricos es otro factor importante que también va a condicionar la percepción de un barniz. Como hemos visto, la rugosidad de la superficie pictórica de la obra condiciona mucho la percepción de un barniz. ¿Por qué? Porque sobre una superficie totalmente lisa, la reflexión es una reflexión especular y percibimos un barniz brillante. En cambio, si la superficie es una superficie irregular, la reflexión será una reflexión difusa y percibiremos un barniz de acabado mate o satinado. Otros efectos también van a influir en la percepción de un barniz, como son los diferentes efectos ópticos producidos por la luz. Dependiendo de la cantidad de luz visible que tengamos, de la cantidad de ultravioleta y la cantidad de inflarrojo, los estratos absorberán de una forma u otra esta luz y veremos que los efectos ópticos producidos por esta luz serán diferentes y condicionarán así la percepción de un barniz. No solamente va a condicionar la absorción de esta luz, sino que también el tipo de soporte o el tipo de preparación. Es decir, habrá mucha diferencia de absorción entre un soporte madera o un soporte tela. Pero vemos que estos no son los únicos efectos que condicionan al brillo de un barniz, sino que el tipo de aglutinante empleado en la obra va a condicionar muchísimo el efecto brillo o mate de un barniz. Sabemos que los aglutinantes que engloban mejor al pigmento son los aglutinantes grasos y que por ello estos tienden a reflejar, con lo cual los barnices serán barnices con más brillo. En cambio, los aglutinantes acuosos tenderán a refractar y a difundir la luz y por ello tendremos a ver barnices de aspecto más satinado. Es importante también, no solo el tipo de aglutinante, sino cómo este medio aglutina al pigmento, cosa que también influirá en la percepción de un barniz. Es importante también la relación entre la saturación y el croma. Es decir, cuando un rayo de luz incide sobre el barniz y sobre la película pictórica, a índice de refracción más cercanos de estos dos, mejor croma tendremos. Y por lo tanto, tendremos un barniz más especular y un barniz más brillante. Por último, el modo de aplicación del barniz también es importante, dependiendo de cómo se aplique este, si se aplica a pincel o se aplica a spray o se aplica a muñequilla, influiremos muchísimo en el concepto de el brillo y en la percepción de este. Vamos a ver ahora qué agentes mateantes se han utilizado a lo largo de la historia del arte. Las ceras han sido los agentes mateantes utilizados en épocas muy antiguas y además a lo largo de toda la historia del arte. Dentro de las ceras tenemos las ceras de abejas y las ceras de carnaúvas, una de origen animal y otra de origen vegetal. En épocas modernas se han introducido las ceras de parafina y las ceras microcristalinas y en épocas actuales las ceras de polietileno. Otros agentes mateantes muy utilizados, sobre todo en época moderna, han sido las cargas inertes. Entre ellas las más utilizadas han sido la sílice micronizada, también tenemos la sílice coloidal. Como vemos en la imagen y en las conclusiones, queremos recordar que un agente mateante es aquella sustancia aplicada sobre la superficie pictórica que va a modificar a esta. Es decir, que genera una superficie irregular sobre la cual el rayo viene difundido y por ello los efectos de la luz generan un barniz de acabado satinado o de acabado mate. Como se puede apreciar en la diapositiva. Solamente me queda agradeceros vuestra atención.